Quiero hacer un video corto con respecto a algo que he visto. A veces me salen cosas que yo no les espero y esta vez me salió algo del canal Vive a Libre, donde su director, conductor Edgar Escobar, está hablando acerca de las ciencias bíblicas. Yo quisiera decir, lo que dice suena muy pío, muy bueno, pero a la vez es totalmente equivocado. Da malas fechas, da información incorrecta de quién es el comienzo del Jesús histórico, quién es el que lo hizo. Aquellos que quieran saber, yo les invito a ver en este canal los videos que he hecho del Jesús histórico. He hecho hasta un curso del Jesús histórico y Edgar no da buenas fuentes, no da una buena cronología con respecto a eso. Él dice que es historiador de profesión, pero en realidad muchos de nosotros hemos cuestionado eso por estas mismas cosas, que no se toma el tiempo de indagar. Pero, bueno, a pesar de criticar a Piñero de una forma bien exagerada, creo yo, algo que se me olvidó es que Edgar insinúa que Piñero propone que en Lucas 7 y Mateo 8, el siervo del centurión, tienen una relación homosexual. Pero Piñero una y otra vez ha dicho en sus videos, en entrevistas, que él no cree eso. Así que ahí encuentro un poco de deshonestidad de parte de Edgar, tratando de proyectar a Piñero sobre algo que él ya se pronunció y solo muestra parte, parte de lo que él ha dicho al respecto. Eso es deshonestidad y yo creo que hay que aclarar eso también. Él hace ciertas aseveraciones y quiero hablar de la Biblia porque él, según él, está defendiendo la Biblia, pero es bien selectivo de lo que él va a decir. Y aquellos que hemos leído la Biblia, aquellos que hemos aprendido las lenguas originales, aquellos que hemos aprendido a oír estas clases de cosas, es bien fácil de ponerle, de llamar la atención en este sentido. Él dice que los días literales, siete días, 24 horas, yom, y lo dice en hebreo para apantallar. Ok, que son días de 24 horas, sin tomar en cuenta de que el sol y la luna hasta el cuarto día, y que los judíos no contaban los días de 24 horas, sino que los contaban cuando caía el sol, que no siempre son 24 horas. Y eso es lo que lleva mucha gente a decir, Jesús no pudo haber muerto el viernes, sino que tuvo que haber muerto el jueves, porque no son 72 horas. Desde ahí ya tenemos ya problemas. Él está metiendo la ilustración, Él está criticando eso, pero Él está metiendo su forma de pensar de la ilustración a su propio método que está usando. Así que ahí vemos la primera gran confusión, pero bueno. También habla acerca de eso de John, del día, y cita, cita donde dice que el Señor hizo todo en seis días. Pero ¿qué pasa en Génesis 2, 4? Donde dice que Dios hizo todo en un día. Eso es algo que no nos dice, es algo que nos lo toca. Ahí es donde vemos que ya está cambiando lo que Él nos quiere dar a entender. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando Él nos dice eso. Pero aquellos que hemos leído de la Biblia, sí podemos hallar ese hoyo. Pero otra cosa también acerca de los días, de los años. Salmo 94 dice que para Dios es un mil años, es como un día y un día con mil años. Y según de Pedro 3, 8, vuelve a tomar eso. Entonces, John no quiere decir 24 horas. Por lo visto, el día del Señor nos va a juzgar a todos en el día de Jehová. ¿Qué día nos va a juzgar a todos en un solo día, 24 horas? Yo creo que Dios es poderoso, pero yo no creo que eso es lo que está diciendo la Biblia. Así que ya vemos cómo él, Edgar y mucha gente, interpreta la Biblia con un pensamiento post-ilustración. Pero critica la ilustración porque no le gusta cómo la ilustración nos ha dado las ciencias bíblicas. Bueno, lo otro que también él habla acerca de que la alegoría, ataca bastante la alegoría. Y una vez más, en la Biblia hay mucha alegoría, pero me voy a especificar yo también en cierto texto, porque no quiero que esto se haga largo y tampoco, porque esto es una clase, si tuviera que hacer una clase todo un semestre, y Edgar no lo va a hacer, no lo va a tomar. Yo puedo ver que no he invertido tiempo para estudiar el tema. Salmo 82, 6, habla acerca de que el Señor dice, vosotros dioses sois. Y eso, de vuelta, Jesús lo dice en Juan 10, 34. ¿A qué se refiere Jesús? Muchos tienen, por medio del método gramático histórico del que Edgar está diciendo que es el mejor, concluyen de que está hablando acerca de los jueces de Israel. O sea, que literalmente, porque él dice que Jesús literalmente creyó en Adán Eva, creyó en Moisés, etc. Pero, ¿está Jesús hablando esto literalmente? O, ¿está citando lo que creyeron los originales recipientes del Salmo? De que está hablando de dioses, ¿verdad? Esto va más allá. Entonces, porque él siempre dice que las cosas son literales. Bueno, vamos a ver, en Lucas 13, 34, Mateo 23, 37, habla acerca de que Dios quiso poner a Jerusalén bajo sus alas como la gallina pone sus polluelos. Eso es literal. O está agarrando un ejemplo de otro lado. Así es como él se describe, como el Señor describe a Yahweh en el Antiguo Testamento. No vemos una gran ala sobre Jerusalén, no, pero está usando un ejemplo, una alegría. Pero, ¿dónde se ve más bien? ¿Dónde yo digo si Jesús está hablando cosas literales o está hablando alegorías? Entonces, vamos a ir poco a poco hasta que veamos que se dice la Biblia, que es sus alegorías. Es como en Marcos 12, 23 y en Mateo 17, 20, donde se nos dice que si tenemos fe, le vamos a decir a este monte, tírate a la mar y se va a tirar a la mar. Una pregunta. Edgar dice que es historiador, que es el autor de la historia. ¿Me podría documentar en qué parte de la historia está registrado de que alguien le dice a un monte que se arranque y se tira a la mar? Eso sería, eso estaría documentado en todo el mundo. Estuviera, en los anales de la historia, estuviera documentado como algo extraordinario. Pero me gustaría saber dónde está eso. Púredos, como dice Edgar, Jesús habla literal. Si Jesús habla literal en esto, entonces Jesús mintió, según los propios parámetros que Edgar nos da. Pero según los parámetros bíblicos que la ciencia bíblica nos da a entender, Jesús estaba hablando en alegoría o parábola. Pero, ahora venimos a la alegoría. Leemos en el Evangelio de Juan 16 y 16, 25. Ahí se nos dice claramente de que Jesús usaba alegoría. Y más tarde, en el capítulo 16, vemos que los discípulos dicen, ah, ya no nos hablas en alegoría. Porque Jesús habla en alegorías. O sea, método de interpretación que Edgar dice que está mal. Entonces, ¿a quién le va a creer? ¿A Edgar o a la Biblia? Pero Edgar dice que su interpretación es la correcta. Su método es el correcto. Estamos viendo de que no lo es. La propia Biblia diciendo eso. Y finalmente, con respecto a la Biblia, me gustaría también, como él desecha el método alegórico, como él entonces, y muchos de estas personas que hacen esto, lee 1 Corintios 10, 4, que es algo alegórico, que es un midrash. Es un sistema de lectura de interpretación judía. O Gálatas 4, 24, donde claramente dice Pablo que le está haciendo una alegoría. Entonces, aquí es donde vemos los problemas de estas personas que tratan de enseñar algo que en realidad no dominan, pero están reaccionando a algo que perciben que está mal. No lo entienden. Y para terminar, me gustaría terminar haciendo esto. Edgar dijo que la ciencia bíblica es algo ya superado. Dios mío, ¿qué cosa es decir? Por si no sabían ustedes, y yo ya hice un video acerca de esto, la otra semana, ahora es de julio 19 del 2024, la otra semana, aquí en Melbourne, Australia, se van a reunir la Sociedad del Estudio del Nuevo Testamento, que es la nata de la nata de todos los eruditos del mundo, que van a venir a Melbourne, Australia, a hablar cosas de eruditas. Ustedes pueden ver un video, y capaz que lo dejo en las notas aquí abajo, donde voy por los temas que van a hablar. Pues, ¿qué es lo que van a hablar ahí? Ciencias bíblicas. ¿Qué es lo que el Evangelico Teológico Society o la Sociedad Evangélica de Teología hablan? Aparte de teología, hablan también ciencias bíblicas. ¿Qué es lo que la Sociedad del Antiguo Testamento, del Estudio del Nuevo Testamento hace? Hablan de ciencias bíblicas. Y viene Edgar de Biblia Libre a decirnos que esto ya está sobrepasado. Disculpen el que dice eso. Yo puedo decirlo con mucha seguridad. Nunca ha puesto un pie en un seminario o en una escuela de divinidad universitaria. Porque el que dice esa cosa, demuestra que jamás se ha instruido en el tema. Bueno, eso es lo que les traigo, porque veo todos estos videos que parecen pillos, pero en realidad están promoviendo error, confusión. Y tenemos que tener cuidado que sí, hay muchas cosas que muchas personas que han perdido la fe. Lo dice, yo lo he visto también. Que van a estudiar ciencias bíblicas, pero en la fe. Otros que se afirman, otros que se han diagnósticos, etc. Yo he estado estudiando esto desde 1995. Lejos de perder la fe, me ha firmado más. Y así es como se nos ha enseñado. Ridley y en los lugares donde yo he estudiado, la gente sale más afianzada de su fe, conociendo más al Señor. Y no agarramos este miedo de indagar esta forma de estudio. Porque imagínense que si le seguimos a Edgar y a muchos de estos, lo que él está diciendo, entonces ya no vamos a poder traducir la Biblia, ya no vamos a poder estudiar los textos, porque esto es ciencias bíblicas. Entonces, cada cosa tiene su lugar. Y ningún profesor de seminario conservador aún, como lo sería Don Carson, como decía Douglas Moo, como lo sería en español Pablo Jiménez, ninguno de ellos dijera semejante locura decir que las ciencias bíblicas han sido sobrepasadas, porque ellos saben que es lo que ahora se hace, se entiende. Y por eso dije, Gordon Fee, que ya está con el Señor, Michael Burke, que ayer me tomé una foto, voy a poner una foto aquí. Todo ello, todos nosotros estudiamos las ciencias bíblicas. Y decir a alguien, ya está sobrepasado, demuestra que no está en la jugada, demuestra que no he estudiado el tema, demuestra que tiene un sesgo en contra del estudio bíblico, que puede parecer pío, pero no es. Bueno, que le bendiga. Si a usted le ha gustado este video, deme un thumbs up, deme una manita arriba. Si no se ha suscrito a este canal, por favor, suscríbase al canal para que reciba todas las notificaciones que damos aquí. Y estudiamos la Biblia, estudiamos la Biblia. Como digo, yo no creo que Edgar no quiera estudiar la Biblia, pero está estudiando de una forma que en realidad no se estudia. Y yo les recomiendo a él y a todos ustedes a que sigan este canal y que se apunten a los seminarios que yo apunto para poder aprender más las ciencias bíblicas. Y la teología, que las dos cosas tienen que ir mano a mano. Que les bendiga y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!